Mucha gente que está en condiciones de precedir la Argentina, pero además lo principal es que fuera gente. Yo creo que lo que se debe discutir hoy es el nuevo proyecto del país, donde nos saquemos de encima a los corruptos, a los cómplices, a los impunidores y empezar con un proyecto de Argentina, en el momento donde recuperemos los valores, la curula del trabajo, el papel de la educación. Estas cosas el único que se puede garantizar, que puede garantizar que no pactará con la impunidad de los corruptos es el 30 de abril. La cantidad, 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 la cantidad que necesita el tiempo que viene en la Argentina, pero hay que seguir con todo lo que ha pasado durante estos años.